José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. José Luis, te quería preguntar, no si has tenido tiempo de repasarte toda la información que ha salido sobre ese contrato, contrato que firma la Unión Europea, lo firma con los laboratorios, lo ha firmado, bueno, hay varios, pero lo ha firmado con Pfizer, lo ha firmado con Moderna, con AstraZeneca. El que más polémica ha suscitado, de hecho, ha sido el de AstraZeneca, porque hubo incluso un intento, un rehus a una reunión, un intento de levantada de la mesa, luego decía el laboratorio que no, bueno, un cacao de mucho cuidado. Y habíamos visto esas declaraciones iniciales de cuando anunció Salvador Illa la llegada de vacunas, que no se está cumpliendo precisamente porque esa producción ha sido interrumpida por parte de los laboratorios. ¿Qué puede hacer España? ¿Qué tiene que hacer la UE? ¿Qué podría haber hecho la UE? ¿Qué fallos o qué problemas ves en esos contratos, José Luis? Bueno, el contrato de AstraZeneca, si yo lo he estado estudiando, y la conclusión que se saca es la siguiente. Vamos a ver, la UE pretende comprar a precio de coste las vacunas de AstraZeneca, concretamente 300 millones como, digamos, las dosis iniciales, y luego unas dosis complementarias de 100 millones más adelante. Bien, el trato que hacen es el siguiente. AstraZeneca renuncia a conseguir dividendos, es decir, a conseguir beneficios por todas las vacunas que vende Europa, y Europa renuncia a la exclusividad y al tiempo. Es decir, Europa tenía que firmar un contrato diciendo, si me traes X vacunas antes del 31 de enero, te las pago al precio de coste más un 100%, digamos, de beneficios. Si me lo traes antes del 31 de febrero, ya te lo rebajo, en vez de 100% de beneficios sobre el precio de coste, al 50%, y así sucesivamente. De tal manera que obligas a AstraZeneca a traerte las vacunas lo antes posible para ganar más dinero. ¿Qué hace la Unión Europea? Pues por ahorrarse 300 o 400 millones, el contrato es de 840 millones en total por los 300 millones de vacunas, pues por ahorrarse 300 o 400 millones, renuncia a la exclusividad y la producción de las primeras 300 dosis de AstraZeneca y renuncia a exigirlo, porque tú has dicho que era indemne en caso de incumplimiento. En el punto 15.2 del contrato establece que la Unión Europea libera de responsabilidad a AstraZeneca y a todos sus empleados por las reclamaciones de la propia comisión por incumplimiento del contrato, aunque sea por negligencia, incluida la negligencia. Y no solo eso. En el punto 14.1 del contrato establece que los Estados miembros de la Unión indemnizarán en lugar de AstraZeneca cualquier muerte o, digamos, cualquier incapacitación, ruina de negocio, etcétera, que puedan producir estas vacunas. Es decir, AstraZeneca, ¿qué ha comprado? Ha comprado dos cosas. Ha comprado la financiación y ha comprado la indemnidad. ¿La financiación por qué? Porque según este contrato, la Unión Europea está obligada a financiar, a adelantar el dinero de las vacunas que ha comprado para que AstraZeneca pueda realizar o construir su infraestructura. Y la indemnidad, porque si hay problemas, porque es una vacuna, hombre, se haga demasiado deprisa, puede tener riesgos. Eso son muchísimos, son millones de personas. Claro, estamos hablando de vacunas para 150, 200 millones de personas. José Luis, traduzco bien entonces de lo que nos estás contando, que realmente ha habido un problema aquí de tacañería y de que la propia Unión Europea nos ha tomado un poquito el pelo y que ha querido ir tan de lista que, claro, por comprar sin beneficios, se ha encontrado con que realmente AstraZeneca ha utilizado el dinero para pagar la investigación y sacar los beneficios vendiendo a otros países. Bueno, AstraZeneca ha utilizado la financiación de la Unión Europea para construir unidades de producción, según declara su propio gerente, el propio gerente de AstraZeneca, de miles de millones de vacunas. Europa solo ha comprado 300 millones, pero la infraestructura es de miles de millones de vacunas, según confiesa ella. AstraZeneca es una empresa que factura al año 30 y tantos mil millones de euros. No podemos pensar que te puedes entrar frente a él y no ganar nada, como ha pensado la Unión Europea. Oye, te lo compramos a precio de coste. Eso es absurdo. AstraZeneca tiene que sacar beneficios por algún lado. ¿Qué ha hecho? Utilizar el dinero que ha adelantado la Unión Europea para construir grandes unidades de producción y producir miles de dosis que ese sí lo va a vender al precio de mercado y no al precio de la Unión Europea. Claro, José Luis, y la Unión Europea nos ha vendido que estábamos protegidos cuando en el fondo sabía, porque tontos tontos del todo no pueden ser, que se estaban poniendo a la cola de la producción. Bueno, para hacernos una idea de lo que ha hecho la Unión Europea, ojo, esto ha sido aprobado por los 27 países, uno por uno, incluido España. Tuvieron cinco días para imponer el contrato y tanto Iglesias como Pedro Sánchez consideraron oportuno ahorrarse unos millones de euros a cambio de no comprar tiempo. Aquí lo caro era el tiempo. No comprar tiempo para cortar la epidemia y no comprar exclusividad. Esto, claro, va a traer consecuencias notables. Y para hacernos una idea de la barbaridad que han hecho, según el AREF, según la Autoridad Tributaria Europea, España solamente en subvenciones que no cuantifican, es decir, no responden sobre su destino, las subvenciones que da el propio Estado español y no responden sobre su destino, suman al año unos 14.000 millones de euros. Bueno, por la Unión Europea, por ahorrarse 100 o 200 millones de euros, ha hecho esta barbaridad. Esta barbaridad va a costar un montón, decenas de miles de vidas, más miles de millones de euros en cuanto a empresas que quiebran y paro, que se producen, claro, es pobreza y muerte. José Luis, este año, que totalmente cierto, de hecho el dato que usted está dando de esas subvenciones que las paga el gobierno de España, es decir, las pagamos todos los españoles y no tenemos, perdón, pero ni maldita idea de dónde acaban, el informe en el que se cuantificó eso, encima, para colmo, resulta que es del actual ministro de Seguridad Social. Describa, ha llegado al gobierno y ya se ha olvidado del informe, de quién es él y de lo que hace el gobierno. Pero es que este año, este mismo año, el presupuesto del ministerio de Irene Montero, me tomo de ironía, todo el mundo sabe la cantidad de vidas que salva, 450 millones. Por lo que me está diciendo, desde luego, con 450 millones, España podría haber negociado de forma individual, con los laboratorios y haberse garantizado un lote de vacunas, claro. Bueno, de los 14.000 millones que he dicho antes, que no están justificados en las subvenciones, muchos de ellos son de la Unión Europea. Y España tiene este contrato, una de las características que tiene es que no tiene exclusividad y permite a los Estados miembros formalizar otro contrato con AstraZeneca a precio de mercado para surtir con rapidez de vacunas a su gente, porque el contrato este lo que no ha comprado es tiempo, es decir, se ponen a la cola. ¿Qué ha hecho? Solamente se obliga a producir vacunas conforme a su mejor esfuerzo, dice literalmente que eso es como no decir nada, porque no dice fecha. ¿Qué ha hecho el gerente? Ha dicho, bueno, mira, tenemos varias unidades de producción, muchas de ellas financiadas por la Comunidad Europea, con esos 300 millones, y resulta que la destinada a Europa es la que peor va. Y como es la que peor va, hay que esperar a que produzca para dárselo a Europa. Claro, las que mejor van, van destinadas a suministrar dosis a países que han pagado el precio de mercado. Claro, como Israel. Claro, incluso España puede comprar a precio de mercado actualmente. Claro, cuando dices, José Luis, dices que no hay exclusividad, es decir, España podría haber suscrito otros contratos para garantizarse ese suministro. Eso es lo que tenían que haber hecho si fueran medio decentes los gobernantes españoles. Es decir, en España tenemos una pandemia, digamos que con una virulencia más brutal que el resto de Europa, y con unas repercusiones económicas más brutales que el resto de Europa. Gastarse 100, 200, 300 millones de euros más en vacunas es ahorrar miles de millones de euros en la producción nacional y ahorrarse decenas de miles de vidas. O sea, molería menos gente. Pero estos, ya te digo, están más interesados en ahorrarse unos cuantos millones de euros a cambio de que haya más vidas, perder más vidas y perder más ingresos en la economía productiva. José Luis, el problema que tiene que lo hayas explicado así de clarito y así de bien es que me está saliendo una mala uva que no te puedes imaginar. Pues la misma que me entró a mí cuando lo leía anoche. José Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, un abrazo. Bueno, que es increíble, pero bueno. Bueno, increíble.